Quiero hacer esta directa en vivo, en primera voy a solidarizarme con el hermano Wilber Aguilar Brau, el padre de César Guarniela Aguilar, es un preso político manifestante del 11 de julio, que ayer hizo una directa bastante, pues, muy molesto y con razón, por supuesto, con razón. Wilber, hermano, tu hijo no tiene que estar preso. Esa es la primera violación que están cometiendo estos dictadores y estos asesinos. Tu hijo no tiene que estar preso. Ningún preso de los que estaban el 11 de julio y después del 11 de julio por expresar libremente su sentir tiene que estar preso. Nadie verdaderamente que haga derecho de libertad de expresión debe estar preso en Cuba. Estar preso en Cuba porque Cuba es una dictadura y es un régimen asesino y los castros son unos asesinos y los castros a todo el que hace la voz en contra de su desgobierno, pues entonces es las consecuencias que tiene que te meten en prisión cobardemente. Pero quiero hacer esta transmisión en vivo porque realmente la falta de respeto que tiene Yaskanel ya es demasiado, es demasiado ya y ya no aguanto más. Ahora en estos momentos Yaskanel dice de que si existe oposición o opositores, entonces no hay presos políticos. Qué cara de palo tú eres, compadre. Mira, me voy a dirigir directamente a ti, que eres el que estás cogiendo, estás manipulando al pueblo y lo estás amedrentando también con tus voceros, que ya la directa a tu vocero fue la directa anterior. En estos momentos ahora me voy a dirigir directamente a ti. Una de las cosas con las cuales Wilbel Ayer hizo su directa e hizo esa denuncia por el crimen que cometieron, que no le dieron la visita al hijo, está expuesta aquí en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona, toda persona tiene derecho a no ser sometida a tortura. ¿Y qué es lo que hacen ustedes cuando no dejan a ver a un familiar de un preso político, no lo dejan ver a su hijo? ¿Cuántas torturas no ha tenido que soportar Wilbel? ¿Cuántas torturas no ha tenido que soportar la familia, a los hijos de Lisandra Bóngora que la tienen desterrada en Islas de Pino? Entonces, ¿hasta cuándo llega el descaro tuyo, Díaz Canel? Yo quisiera saber hasta cuándo va a llegar tu descaro. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, voy a decírtela a ti primero y después me voy a dirigir al pueblo cubano. Me voy a dirigir al pueblo cubano con base, me voy a dirigir al pueblo cubano como es, para que aprenda de que él tiene derechos y que expresar libremente su sentir no es un delito. Delito es que te impidan que tú te expreses, que tú te manifiestes, sea como sea. Tú estás exigiendo un derecho que tienes internacional, que te lo da una declaración universal de los derechos humanos, en el cual Cuba estuvo de acuerdo y firmó dicha carta, Magna, en 1948, y entonces esos derechos ellos te los han privado. Todo ha sido violado y han acabado contigo, pueblo cubano. Pero tú y Ascanel te voy a decir una cosa, en Cuba no existen partidos opositores, una, porque tu estado no lo permite. Pero no hay partidos opositores en Cuba, pero hay personas opuestas a tu sistema, como nosotros los activistas, como todos esos presos que tienes encarcelados injustamente, que apagaste su voz en prisión cobardemente, mintiendo, inventándole delitos. De ejemplo tengo a mí mismo. Entonces realmente es descaro que tienes ya todos tus voceros, toda tu manipulación, todo tu engaño, toda tu mentira, toda tu esborrea. Otra cosa que te voy a decir, Cuba, Díaz Canel, no tiene un partido. Cuba tiene una organización criminal y asesina, mal llamada partido comunista. Porque donde existe un partido, hay partición. Y aquí es unipartidismo, y donde hay unipartidismo es dictadura. No existe democracia. Eso te lo voy a decir directamente a ti, presidente Tucho, que no representas para nada a los opositores en Cuba, ni representas tampoco al exilio, tampoco a esos cubanos que tuvieron que salir de aquí de Cuba, desterrados por Fidel Castro. Otra violación más de derechos humanos. Llegó un artículo muy importante que dice que toda persona tiene derecho a no ser sometido ni a arresto arbitrario, ni a detención arbitraria, ni a salida o destierro arbitrario de su país. Y tienen derecho a salir de su país y regresar a él. ¿Qué derecho tiene un exiliado? ¿Hay opositores o no hay opositores en Cuba? Sí los hay. Hay en 1992 silenciados en prisión. Habemos activistas que estás loco por meternos presos y no te vamos a dar el lujo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vas a tener que hacer una causa política. Estás diciendo que no hay presos políticos en Cuba. Sí hay presos políticos en Cuba. Y voy a dirigirme ahora al pueblo de Cuba. Esto es lo que se demanda. Esto demanda Alexander Fabrega. Esto demanda Mariam Prieto Rodríguez. Esto demanda Rangel Hernández. Desobediencia civil. Paro general. O calle. Eso lo demandamos nosotros. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. El pueblo lo amenazaste con un brete. Lo has amenazado por todas las vías, por tus medios de desinformación, por la prensa, por la radio, por la televisión. Amenazaste al pueblo con meterlo preso de 10 a 30 años con privación de libertad, cadena perpetua, cobardes que son. O si no, con pena de muerte. Pues estamos demandando paro general. Paro general. Paralización completamente del país. Que no funciona absolutamente nada en Cuba. Y los que quieran, pues entonces, pues que se tiren para acá y si deciden tirar para acá. Yo estoy en parón. Yo estoy plantado en mi casa. Yo no voy a citaciones. No respondo a delincuentes, asesinos y dictadores. No voy a responder nunca porque bastante sufrimiento que nos ha costado a muchos cubanos desde 59 en adelante para acá. y todavía estamos sufriendo las consecuencias del mal llamado Partido Comunista. Y ahora también me voy a dirigir a las organizaciones internacionales para decirle algo. Cuba no debe estar en el listado de patrocinadores. Cuba debe estar en el listado de practicantes de terror. Cuba no debe estar. El Estado cubano no debe estar en ningún listado de patrocinadores de terror. porque Cuba es un Estado que amenaza al pueblo con prisión, que amenaza al pueblo con penas de muerte. Entonces, eso es un crimen de lesa humanidad. Basta ya de que nuestras denuncias ustedes las escuchen y no hagan nada al respecto con estos asesinos. Cuando en Cuba hijos como el del hijo de Wilber, como el hijo de Aildemar Cano, como Andy García, el preso político aquí de Santa Clara y como los más de miles que hay silenciados en prisión, están siendo víctimas ¿tú sabes de qué? De violación de los derechos humanos. En Cuba se violan los derechos humanos. En Cuba no respetan el tratado que hubo en 1948 en Francia que firmó Cuba. Todo se ha violado durante muchos, muchos años. Son 65 años de una dictadura asesina y criminal. Eso es violación. Cuba debe estar en el listado de los países que practican la escravitud moderna. Cuba debe estar también en el Estado cubano. El pueblo no. El Estado cubano. En Cuba no existe seguridad social. Existe seguridad del Estado. El pueblo si sale a las calles no tiene nadie quien aboje por ellos. Está desarmado. Está completamente ¿tú sabes cómo? Desgastado físico y mentalmente porque eso es lo que hace el comunismo. El desgaste físico y mental de todos sus ciudadanos que viven bajo una dictadura criminal, bajo un sistema mal llamado comunista. Y ahora te voy a decir pueblo cubano cuánto te han engañado. Desde 1962 que se fundaron las más pero más pero más humillantes cosas que han hecho son las libretas de desabastecimiento que fundó Fidel Castro aquí. Desde 1962 pueblo de Cuba te han engañado que tiene todo gratis en este país. Aquí tú todo lo tienes que pagar y te voy a decir con base y con argumento porque yo no me paro aquí a decir mentiras. Es para que sepas cuánto ha sido manipulado, cuánto ha sido engañado, cuánto te han cogido paso. Mira, es muy importante aclararte que ninguno de nosotros los cubanos a pie recibimos ningún tipo de gratuidades de este sistema. todos los trabajadores en Cuba desde el año 1962 le quitan el 33,3% de su salario por decreto ley. O sea, que eso de gratuidad es una mentira. Por decreto ley te quitan el 33,3%. Ese 33,3% del 11,1% te lo quitan directamente para atención médica. Pésima porque no tienes ni médicos aquí que sirvan para algo porque los médicos son los esclavos que mandan al exterior para negociar entonces con los países que son dictaduras que son los que negocian entonces con otras dictaduras más. 11,1% también que te descuentan para educación. En Cuba no existe educación. En Cuba doctrina niños. En Cuba todo es doctrina. No existe educación. Y 11,1% para seguridad social. Seguridad social cuando hay viejitos ahora mismo que salió aquí un video aquí en Santa Clara comiéndose un gato en la calle. Completamente abandonados por ustedes. Régimen asesino y totalitario y inhumano. Viejos que no tienen ni dónde vivir. Que los asilos son como prisiones porque no tienen ningún tipo de asistencia médica ni tienen acceso a medicamentos. ONU OEA Cuba es un estado de terror. Cuba amenaza al pueblo con prisión. Cuba amenaza al pueblo con pena de muerte. Es un descaro de este presidente decir de que en Cuba no hay opositores. Si los hay. ¿Sabes cuántos opositores hay en Cuba? Y a Canel llénate de valor y saca a todos los presos que tienen en prisión. Llénate de valor y a todos esos exiliados hazlo que vuelvan de nuevamente a su país. Vamos a ver si hay opositores o no hay. Vamos a ver si nosotros las activistas aquí no somos opositores. No nos sitie. No nos mande seguridad de tu estado porque no hay seguridad para el pueblo ninguno. No existe ningún tipo de seguridad. Pueblo de Cuba para colmo tienes que pagar MTT. Tienes que pagar a los militares para que te caigan a patada cuando salgas a protestar y a exigir tus derechos también. ¿Hasta cuándo vas a dejar masillar tu hombría? Ahora mismo estás en apagón casi Cuba completa oscura que esto llegue a todos los rincones de todos los pueblos de Cuba que hay un cubano que hay tres cubanos en paro general y eso es lo que se está demandando paro general dentro y fuera basta de complicidad basta de complicidad internacional a esos cubanos que aún nazan la voz y no reconocen lo que sufre su pueblo basta de complicidad también es hora de sumarse verdaderamente al llamado es hora de lograr que se haga viral no mis directas que se haga viral millones de cubanos dentro y fuera que dejen el silencio cómplice porque nos hace daño porque asesinan a sus familias porque nos asesinan a los presos políticos pueblo de Cuba pagando MTT están pagando la represión de todos los presos políticos que salieron a las calles exigir tus derechos cosas que tú no eres capaz de reconocer estás pagando tu sufrimiento tu miseria tu hambre tu falta de libertades y de derechos eso lo estás pagando tú porque aquí nada es gratis lo único que hay gratis para ti es reprimirte ONU OEA organizaciones internacionales la policía en Cuba está para reprimir no para proteger a sus ciudadanos la policía en Cuba no son funcionarios públicos son funcionarios al servicio del Estado es una dictadura lo que vivimos en Cuba la policía en Cuba delinquen más que los propios delincuentes en las calles descomisan ultrajan violan derechos golpean personas inocentes golpean padres y madres que no están de acuerdo llevar sus hijos a la escuela hasta cuándo los cubanos vamos a tener que estar sufriendo yo no quiero hacerme virar quiero que millones de cubanos se hagan virar dentro y fuera a mí no me importa la ley ni me importa seguidores quiero seguidores dentro de Cuba que cuando salgan a protestar se nos unan y griten abajo el comunismo abajo los castros eso es lo que estamos demandando nosotros coño por eso estamos haciendo una huelga de paro general paro nacional paro general también para el sirio basta de mandar cosas para un pueblo que ahora en estos momentos debemos apoyar a ese pueblo que se está muriendo de hambre está sufriendo apagones es una tortura vivimos en una guerra psicológica diariamente por culpa del sistema Castro Canel los castros acabaron contigo cubano cuando vas a despertar tienes 30 artículos que defienden tus derechos humanos que no los conoces y no quieres conocerlos estudia búscalo para que veas cuántos derechos te han sido violados eso es para ti pueblo cubano eso es para ti organizaciones internacionales hasta cuándo basta de complicidad basta de complicidad basta de silencio cómplice basta que todas esas embajadas que hay en Cuba en otros países son nidos de ratas segurosos del Estado todo es una complicidad con este régimen hasta cuándo vamos a tener que subir sufriendo como dijo Wilber y siguen quedando impunes y no hacen nada en contra de estos desarmados y de estos asesinos basta ya que nos duele nos duele a todos los cubanos aunque no tengan voz mientras hayan cubanos con voz como yo y todos mis hermanos y familiares de presos políticos pues la libertad de Cuba y no vamos a parar y no vamos a silenciarnos ni nos vamos a dejar amedrentar porque nadie nos meta miedo porque ya con miedo vivimos pero ya lo vencimos y eso es lo que te molesta ayer Canel eso es lo que te demuestra Marrero Cruz eso es lo que te demuestra Raúl familia Castro eso es lo que te demuestra que hay cubanos con dignidad que hay cubanos que no van a dejar de alzar su voz por todos sus hermanos que hay cubanos que están exigiendo libertad para Cuba y a los Castro que hay cubanos que no están de acuerdo a tu testigo de Estado a tu crimen organizado a todo lo que has creado a división de familia queremos las familias que tengan sus familiares dentro de Cuba que no tengan que venir de nuevo de un país del exterior con unas habitas con una maleta para ayudar a sus familias que se están muriendo de hambre queremos lograr que esas familias sean prósperas que haya libertad económica que haya libertad de expresión que haya democracia que el que quiera pertenecer al partido que sea porque hay democracia y hay derechos humanos y no hay violación de derechos humanos mientras sigamos pueblo de Cuba con los Castro ahí arriba golpeándote y aplastándote la cabeza nunca vas a conocer lo que es la verdadera libertad basta de estar los cubanos teniendo que estar emigrando buscar la libertad en otras naciones tenemos derecho a liberar nuestra patria tenemos derecho a rescatarla que está secuestrada por estos asesinos durante 65 años asesinos torturadores ya inocentes en prisión cobarde son unas ratas y todos los voy a ver caer libertad de asociación y de la unión pacífica ¿de qué tú me estás hablando a mí? no existe eso es una mentira que están metiendo también cuántas veces a mí me amenazó la seguridad de Santo Espíritu por ir a visitar a Mireia y me dijo que si salía a otra provincia me bloquearon en las terminales para no viajar a otra provincia por miedo que yo me manifestara de qué asociación y de qué libertad de opinión y de expresión se habla que en Cuba todo es violado son una mafia criminal no existe un partido existe una mafia organizada y criminal mal llamada partido comunista de Cuba y esos comunistas supuestamente no son comunistas son fascistas tienen ideas hitlerianas y lo que quieren es acabar con el pueblo cubano lo que quieren es acabar con nosotros por eso quieren que la oposición se salga a la calle solo para meter a los que quedamos aún levantando la voz meternos presos sepa seguridad del Estado que Alexander Favre ya no va a volver a ir a prisión sepa que Mariano Prieto no va a ir a prisión sepa que para sacarme de aquí vas a tener que venir a la fuerza a romper la puerta y vas a tener que sacarme muerto me vas a tener que dar un tiro pero preso no voy a volver a ir me voy a defender porque todos tenemos derecho a defendernos cuando estamos siendo nuestro derecho está siendo violado es un derecho humano que también se firmó tenemos derecho a protestar cuando nuestro derecho se violen cuando se violen tu derecho tienes derecho a protestar tu cobro de Cuba cuando salgas a protestar o te quedes en tu casa haciendo lo que estoy haciendo yo está haciendo Rangel está haciendo mi esposa Mariano paro general tienes derecho a hacerlo porque tú estás sometido porque tú eres un esclavo porque tú estás completamente destruido mi hermano en Cuba no existe prensa libre no existe prensa independiente la prensa independiente en Cuba es perseguida también para ser periodista aquí en Cuba tienes que pertenecer a una organización comunista de lo contrario no tienes derecho tampoco a hacer tu periodismo todo eso es violación de esa carta magna que estuvo Cuba a firmar en 1948 basta de sentarlo en el banco como defensores de derechos humanos es hora de sentarlo en el banquillo de los culpables porque nosotros no debemos de explicación a esta dictadura es la dictadura que le dé explicación al pueblo cubano por dejarlo morir por todo lo que ha ocasionado por tantas víctimas jodas en el mar y comidas por tiburones o con las cosas un temporal y se ahogan buscando la libertad por salir del comunismo por todos los plantados por todos los que asesinaron en prisión por lo de la lanachita y regla por lo del hundimiento del remolcador 13 de marzo por lo de Bahía Onda por todos los que se han muerto también cruzando fronteras por todos a los que han muerto también por decir la verdad mataron a Payá mataron a Cepero mataron a Poyán mataron a Zapata a Pedro Luis Boitel ¿cuántos más? ONU OEA ¿cuántos más? pueblo Cuba ¿cuántos más? que tiene José Daniel Ferrer también ahí preso político con valores y principios no quiere ponerse traje de preso no se deja chantajear y eso es un preso político ONU OEA basta de pasarle la mano a los Castro es hora de sancionarlos a todos que los sancionados no sean malos inocentes que salgan a las calles a protestar mataron a Yui y a Aurecio también el 11 de julio la propia policía mal llamada policía nacional revolucionaria lo mataron en las calles de la guinera le dieron un tiro mataron a un muchacho de 17 años aquí en Santa Clara ¿hasta cuándo? la complicidad internacional y a Canel abajo Raúl Castro abajo familia completa Castro abajo partido mal llamado comunista abajo abajo la policía política abajo la seguridad del Estado abajo todos los cómplices internacionales izquierdistas que están defendiendo el comunismo abajo Pedro García en España también por defender a los Castro abajo todo todo como dice Camancola abajo todo pido a la libertad paro general hasta que caiga la dictadura hasta que caiga la libertad ¡Gracias!